La pandemia no ha cesado y sigue amenazando a la sociedad queretana de una manera creciente, por lo que es necesario que se camine con mucha responsabilidad y creatividad. El vicario de la diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, al referirse a las nuevas medidas emitidas por las autoridades estatales para tratar de frenar los contagios por COVID-19, señaló que no representan ningún problema para la Iglesia, pues a pesar de que se reducirá al 25% el aforo en los templos, se colaborará de una manera muy activa con las autoridades estatales. En ese sentido, informó que los próximos 11 y 12 de diciembre la congregación estará cerrando al público, por lo que las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe y que se realizan la noche del 11 de diciembre, se transmitirán de manera digital a las 10 de la noche y solo estarán presentes las personas que canten y una muy pequeña participación de católicos. Para el día 12, sí habrá celebraciones de misa, pero no estarán abiertas al público en general. En estas solo podrán participar 60 personas que previamente hayan solicitado su boleto en la congregación para ingresar al templo. Las misas se llevarán a cabo cada dos horas desde las seis de la mañana y terminarán a las ocho de la noche. Por lo tanto, quisiéramos pedirles a todos los fieles católicos y a todos los que son devotos de la Virgen en su advocación de Guadalupe, los que año con año participaban de una forma plena y festiva en la congregación. Por favor, absténganse de participar. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a festejar a la Virgen de otro modo. Creo que este año en lo particular, el mejor regalo que le podemos hacer a la Virgen de Guadalupe es doblegar nuestra inteligencia y con humildad aceptar las disposiciones. Creo que la mejor rosa que le podemos dar a la Virgen de Guadalupe es ser obedientes. El vicario de la diócesis de Querétaro pidió a la población en general acatar las medidas que han dictado las autoridades sanitarias para los próximos 15 días y ser responsables para ayudar a que esta pandemia vaya afectando cada día menos. Imágenes de Juan José Licea, Isabel Tierrafría, Noticias RTQ.